...y llegar a la gente a plasmar sus ideas y su trabajo en torno a todo lo que se viene desarrollando a nivel nacional. Sí, pero aquí también hay que analizar, Laura, Ingrid, que digamos, como esa desconfianza que tiene el campesino con todos esos programas, ya tenemos antecedentes y ojalá pues que esto no se va a convertir en otro penis, porque esa ha sido como la piedra en el zapato de que los campesinos pues estén un poco, digamos, apáticos a todas esas propuestas que vienen del gobierno, teniendo en cuenta pues lo que, repito, esos antecedentes que han sucedido con el programa Penisa aquí en el departamento del Guadalajara específicamente. Hay otro punto en este tema y es entonces esa poca participación de los líderes rurales, Ingrid, ¿usted pudo hablar con alguien? ¿Con quién? Claro que sí, hablamos precisamente con la DIL del Capricho, Maribel García, quien nos hablaba del tema de por qué la gente no llegó y por qué es tan importante estas reuniones. Muy buenas tardes. Sí, estuvimos una invitación hoy para una reunión, la construcción de la política pública del campesinado, de la campesina. Entonces, nos pareció interesante venir a la participación, pues en realidad venía como más enfocada, era como a las asociaciones y a las juntas de acción comunal, pues más que todo, pues nosotros quisimos venir a escuchar y pues también, como sabemos la problemática que tenemos nosotros todos los campesinos, me incluyo mi persona porque soy campesina y sé las necesidades que tiene cada persona en ese sector. Entonces, nos pareció muy bueno, hubo muy poca compañía o no sé si fue muy poca la socialización que hubo en el tema, pero miramos muy poca gente, más que todo había gente del sector del Capricho. De las otras partes no había sino solo el retorno y de Calamar no hubo sino una sola persona. Entonces, estamos con algo como, como dice el dicho, cojos en esa parte. Muy poca gente, digamos, del sector campesino o de las asociaciones. Que nos hiciéramos sentir, como ese, digamos, ¿qué quiero decir con eso? Porque esas son las metas o como la forma de uno hacernos sentir a nivel nacional y a nivel, pues como mundial, porque queremos saber de todo el tema. Bueno, en las conclusiones a las que llegaron va a haber otra reunión, ¿qué va a pasar? No, pues en realidad que eso eran metas ya que venían como prolongadas, ya que se tenía que hacer y ya dijeron que con las personas que estábamos ahí debíamos de sacar dos personas, dos mujeres, dos hombres. Ellos iban a ser, digamos, como los interconductores o como los que nos iban a representar en lo departamental, en lo municipal y en lo nacional. Bueno, muchas gracias por estar en Marandúa y contarles lo que pasa en la comunidad de Corregimiento y Capricho. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, pues para la próxima le piden a la gente, a los campesinos, a esos ediles que lleguen a esos espacios que son tan importantes, no perder, no perder el hilo de la inclusión del campesinado a nivel nacional. Así es.